ok una de las preguntas más frecuentes que me hacen a mí es cuál es mejor si la ipad o la playbook cada una tiene sus características y bueno su punto fuerte y su punto bajo por ejemplo la ipad tiene la particularidad de que tiene más aplicaciones de que la pantalla es más grande por ende las aplicaciones se ven mejor es por ejemplo la aplicación de fotos se ve gigante también tiene más aplicación en el sentido de que aplicación de calidad me refiero tiene tiene photoshop tiene la aplicación de iphoto que está hecha por apple tiene muchas aplicaciones así lo que me refiero aparte de que existen aplicaciones como skype netflix y la de amazon love film existen para la ipad ahora bien algo bueno que tiene la playbook comparado con la ipad es que la pantalla es 16 es a 9 o sea que la pantalla se ve widescreen mientras que la ipad tiene una pantalla de 4 es a 3 o sea que es como le dicen en inglés letterbox cada una tiene un procesador dual core a un giga es la playbook tiene un giga de ram y la ipad solamente tiene 512 pero ambas se comportan de manera rápida o sea no hay uno no ve que la guía ni bueno que se pone lento son bien rápida las dos el sistema de la ipad como ya saben un sistema que es bien encerrado es bastante cerrado uno puede enviar o recibir a través de bluetooth sirve solamente para conectar audífonos y hands free pero no para enviar archivos para enviar archivos solamente la única manera es si no es desde una aplicación como facebook o algo así es directamente desde el usando el correo esta que con la playbook uno puede enviar y recibir cuando la gente dice que por ejemplo la playbook aunque no existe la aplicación para la ipad no existe perdón para la playbook pero si para la ipad la gente siempre dice a pero uno puede usar el navegador eso es cierto uno puede usar navegador por navegador de la playbook hace mucho force close se hace frisa mucho se cierra algo interesante una comparación entre ambas es los gestos los gestos en la ipad no están avanzados y están usados dentro del sistema como con la playbook la playbook uno puede hacer este gesto esto para las opciones lo que ayuda a que no exista ningún botón sino que todo se haga a través de gestos si abro otra aplicación por ejemplo pueden ver como uno mueve entre aplicaciones algo que no existe entre la ipad la ipad no tiene esa opción la ipad la única opción para uno poder hacer eso es presionando dos veces y sale una lista de las aplicaciones más frecuentes o la que estuvieron abiertas más recientemente si una de esas aplicaciones soporta multitask permanecerá abierta mientras permanece abierta va a consumir claro está memoria ram y batería pero no funciona de la misma manera que funciona la playbook que uno puede tener le digo 3 4 5 10 aplicaciones abiertas y moverse bien fácil entre una y la otra en la en la ipad no es así la ipad no abre una aplicación verdad y para ir a otra y así pero no como esto si una aplicación no tiene multitarea multitask lo que hace es que se pierde todo lo que uno haya hecho eso es algo la cámara la cámara frontal de la playbook es de 3 megapíxeles comparado con la cámara vga de la ipad que es bueno solamente 640 o 480 una resolución bien bien pequeña la cámara de atrás de la ipad es el equivalente a un megapíxel mientras que las de la playbook es de 5 megapíxeles tiene más calidad yo personalmente me gustan cosas de ambas si lo que desea es portabilidad algo que sea bien pequeño que tenga buenas aplicaciones una aplicación para leer pdf una aplicación para leer libros que ver vídeos de youtube que entrar a facebook lo que sea la playbook es mejor es más pequeña muchísimo más ligera que la ipad casi la mitad del peso y la pantalla se ve mejor también si quiere una tablet para ver películas o escuchar música la playbook es mejor porque uno solamente le conecta el usb y conecta el usb a la computadora transfiere la música o las películas y las puede ver bueno directamente en la aplicación ahí tengo unos vídeos musicales como pueden ver mientras que la ipad es un sistema encerrado se maneja a través de itunes y no reproduce todos los formatos la playbook reproduce mp4 avi cual es el otro dibex la ipad solamente reproduce mp4 y los vídeos que son de quicktack propietario de la apple ahora bien si busca una tablet que independientemente del tamaño y del peso tenga muchas aplicaciones tenga aplicaciones como kindle netflix skype que sea esencial para para usted yo recomendaría más entonces la ipad ya que esas aplicaciones existen también si busca una aplicación una perdón una tablet que sirva para leer solamente yo preferiría la ipad aparte de que existe más aplicaciones está la de ibooks y eso la ipad tiene una pantalla más grande lo que facilita leer es mejor leer pueden leer mucho más fácil y con más calidad yo voy a hacer una comparativa bien rápida leyendo un libro en la ipad y leyendo un libro en la playbook voy a abrir un libro bien rápido voy a abrir un libro bien rápido voy a abrir este bien pequeño este libro pueden ver ahí bueno es una aplicación que no es hecha por blackberry o hecha por adobe sino que hecha por un programador independiente al contrario de esta aplicación que esta hecha por apple como pueden ver ahí leyendo un libro así pueden verlo aquí también como se lee perfecto mientras que en la playbook la aplicación no tiene esas opciones bueno solamente una sola página voy a utilizar otro ejemplo otro libro de eso de programación que yo utilizo pueden achicarlo pero no tiene las mismas funciones como me refiero no pasa una hoja no tiene esos efectos verdad pueden verlo así también como si fuera a modo de una sola página verdad lo agranan un poco y lo pueden leer mas fácil pero no facilita no de la misma manera de leer osea no es lo mismo pueden ver el tamaño de la pantalla que no es igual bueno eso es hasta ahora todo lo que mas o menos podría yo decirles de ambas si tienen cualquier tipo de pregunta la pueden hacer en los comentarios gracias